Hoy estamos reunidos aquí porque la política sanitaria que se ha llevado adelante ha sido efectiva. Es decir, el plan de vacunación que estamos llevando adelante. Pero nunca, todavía no estamos en condiciones de cantar victoria. La pandemia está presente todavía en el mundo. La pandemia está vivita y coleando. Esto no va a pasar si los líderes del mundo no entran en razón. Y así como acostumbran las bellezas naturales de cualquier parte, declaranlo un derecho de la humanidad. Pero no son capaces de declarar como un derecho de la humanidad la patente de una vacuna para que toda la humanidad pueda tener acceso. Hoy necesitamos la inmunidad del rebaño, pero de la humanidad, del planeta. Mientras no tengamos el 80% de la humanidad inmunizada, la pandemia va a estar. Y fíjense ustedes, todo un continente que es el continente africano, tiene solamente el 5% de su población inmunizada. Y ahora tenemos que en el sur de ese continente sale una nueva variante, o sea una mutación. Y vamos a seguir luchando, peleando, en todos los fondos que tengamos la oportunidad para que esta igualdad de posibilidades que pregonamos para los formoseños, sea para los argentinos, sea para los argentinos, sea para los americanos y sea para el universo. Porque si no se toma esa medida, van a pasar muchos años y vamos a tener que seguir usando el barbijo, vamos a tener que seguir usando el distanciamiento, vamos a tener que seguir cuidándonos. Por eso, nosotros vamos a seguir en nuestra provincia insistiendo y llevando adelante el plan de vacunación. Como dijo recién el ministro, mañana los vacunadores, a quien le doy también las gracias porque hacen sacrificio, y ellos lo toman con mucha alegría, van a recorrer la provincia. Porque con ese acto de amor, que es ir a aplicar una vacuna, están hoy aquí, dicen, pero mañana estoy seguro que también van a estar ahí, en el lugar de lucha.